¿Qué tanto se ha afectado con el incendio en Guanajuato Capital? Que lleva tres días. Les voy a enseñar un mapa para que se den una idea de qué tan grave es el asunto. Como les comenté, el domingo iniciaron estos incendios en la zona de la Sierra de Santa Rosa, al norte de Guanajuato Capital. Le han chambeado bastante, pero se siguen propagando. Es muy difícil apagarlos con el viento que se ha dado los últimos días en Guanajuato. Prácticamente hay 243 personas que están dándole a la chamba para tratar de sofocarlo. No lo pueden controlar. De hecho, no está controlado ni a la mitad todavía, porque está bastante amplio. 2,042 hectáreas. Si a lo mejor no ubican qué tanto es eso, pues aquí está un infalible mapita. Esta zona de los puntos es en la que están los puntos de calor del incendio. Sobre todo los rojos y los naranjas. Toda esa zona es la que se ha incendiado. Aquí está Guanajuato Capital, aquí está Dolores Hidalgo, acá está San Felipe. Entonces chequen el tamaño de la zona. Es como si todo Guanajuato Capital ya se hubiera incendiado. No es el único mapita. Aquí está otro que también pueden encontrar ustedes muy fácilmente en internet. Ahí están los puntos rojos que son los de los incendios. Y está Guanajuato Capital, San Felipe, Dolores Hidalgo. Chequense el tamaño de la mancha urbana de Guanajuato, Marfili y Herrabuena. Es como si ya todo eso, caput, es todo lo que se ha incendiado. Menciono una noticia para toda esta gente. Ese es lo que se le llama formalmente estado de fuerza. Es decir, la cantidad de personas de cada corporación, organización o demás que están participando. Hay desde Protección Civil Municipal hasta Guardia Nacional y también voluntarios. Voluntarios, pero gente de esa zona que conoce cómo caminar ahí. Recuerden lo que les dije en el video pasado. No están permitiendo que gente que no conoce la zona y que no ha participado en algo así, esté acercándose porque sí es riesgoso. Pero bueno, lo queríamos actualizar. Así va la situación en Guanajuato Capital. Ojalá que pronto puedan tener eso. Si encuentro más formas de que les manden apoyo, como comida elatada, agua embotellada, sueros, para los que están dándole a este tema, se los hago llegar. Ya sea por acá o por el Insta, pero neta, echenles el paro. Y pónganse muy a tiro porque estos incendios no salen así nada más. Alguien por ahí en un comentario me dijo, oye, pero ¿desde dónde surgieron? Pues miren, uno de los reportes del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato lo menciona. Incendio forestal iniciado por una fogata que se salió de control. Cuiden mucho que diandres andan haciendo en esas zonas y tampoco tienen basura porque sí, hasta una bendita botella de vidrio puede hacer una diferencia. Ya les iré diciendo cómo va este asunto.